¡Hey! Corre la gente que le parcha por ahí. ¡Hey! Corre la gente que le parcha por ahí. ¡Hey! Corre la gente que le parcha por ahí. ¡Hey! Corre la gente que le parcha por ahí. ¡Hey! Corre la gente que le parcha por ahí. ¡Hey! Corre la gente que le parcha por ahí. ¡Hey! Corre la gente que le parcha por ahí.